En realidad este es un trabajo bastante grande, porque lo demanda así la organización de la fiesta. Tenemos un predio de dos hectáreas a la cual hay que prepararlo, hay que trabajarlo conjuntamente con las colectividades, con toda la parte de la feria artesanal, comercial, institucionales, donde está el anfiteatro, para toda la parte espectáculo. Es un trabajo de mucha colaboración de todo un equipo. Y ya apuntando que mañana da comienzo a la fiesta, donde se hace el desfile más importante de la fiesta, con el despliegue de todas las colectividades, con su traje típico, con sus carros alegóricos, donde se produce el recorrido de aproximadamente tres kilómetros, partiendo del centro de la ciudad hacia el parque. Bueno, ¿y en cuanto al cronograma de las actividades? Las actividades están programadas en distintos rubros. En el escenario van a estar actuando los valés de distintas colectividades, de acuerdo al programa del día. Van a estar actuando artistas locales, artistas provinciales, artistas nacionales, internacionales, de acuerdo al programa. Entre algunos de los artistas que van a estar actuando, por ejemplo, el día viernes, que es la noche de la juventud, va a estar el grupo Capanga, Villano, la corte del señor Manga. El día sábado va a estar Bien Argentino, el día domingo va a estar Rubén Cuesta, el día martes, los mitad, el día miércoles, que es la noche de Brasil, en donde se festeja justamente a ese país. Va a haber dos artistas internacionales, que son el grupo Salmarino y Che Garoto. La noche de reina, el día jueves. El día viernes va a estar Karina la princesita. Y sábado va a estar Cacho Garay y Catunga. ¿Hola? Sí. Bueno, y en cuanto al público en general, ¿qué tienen de novedades para ofrecerles? Se ha trabajado en la ampliación de lo que es la feria comercial, lo que es la parte artesanal. Se ha agregado más capacidad para los artesanos. Se ha trabajado con las colectividades para darle un mejor servicio, mejor gastronomía, platos nuevos. Tenemos, creo que exposición de orquídea, creo que bastante completo está como para poder ir recorrer y disfrutar de todas las actividades. Hay un parque infantil para los chicos también. Así que creo que dentro del parque, en un día solo, no va a alcanzar para recorrer 15 colectividades, 15 gastronomías distintas y tener el espectáculo del escenario. El día miércoles se hace el día de los chicos de las escuelas, a partir de las 9 de la mañana hasta las 17 se les va a recibir a todas las escuelas que quieran visitar el parque. Así que creo que es bastante completo con todas las actividades. Bueno, y teniendo en cuenta esta crisis económica, por supuesto que estamos al tanto todos los argentinos, ¿cómo repercute esto en esa fiesta nacional? Esperamos que de ninguna manera repercute. Nosotros hemos trabajado ya con miras a eso, donde hemos gustado de tener un valor de una entrada bastante económica, como para que el público pueda acceder. Hicimos también dos días gratuitos, que es el día de mañana, el día jueves, entrada libre y gratuita, y el día lunes también es otro día que es entrada libre y gratuita.